el agua se metió en todas esas casas se volvió a meter el agua y lo que estamos esperando que la maquinaria venga hasta que a drague para que pueda salir el agua de allá y solventar la situación que estamos viviendo hoy en día esperamos que el gobierno nacional se haga presente el canal no está abierto no estaba recibiendo las aguas se empotó y empezó a regresar el trabajo que ya nosotros teníamos hecho por tres días en menos de segundos estamos sacando agua porque la montaña está presentando 300 para ellos al centro para los yucas ya que ya tenía yucas mismo como ciento no hacemos el campo y que con campo y más o menos como 5 mil más roca el maíz por lo menos estamos vivos en medio de esta tragedia si teníamos un conuco mi cuñado este otros otros vecinos míos en esta parte en este sector de la candelaria y y entonces estábamos sembrando para para futuro a nuestro nuestro nuestros vecinos para brindarle por lo que es apoyo por la siembra que se estaba haciendo y aquí tenemos parte de lo que estaba de parte del conuco que es aquel lado este sector para allá y entonces bueno gracias a dios que por lo menos la vida de nosotros se preservó y la de muchos vecinos también nosotros aquí en el municipio desde hace dos años venimos trabajando con el proyecto huertos familiares esto este programa viene a ser un proyecto que viene que está cubriendo varios sectores del municipio mario gris en miragorri entre ellos está el sector 2 de caña azúcar alma mater valle verde áreas blancos y por supuesto la candelaria donde le estamos brindando asistencia técnica en el área de producción de alimentos es un programa que viene a fortalecer la parte agroalimentaria de lo que es este huerto familiar estaba trabajando con ellos desde este año y dándole asesoría técnica a sus cultivos también suministrándolo de semillas y de fertilizantes trabajamos también con un programa por netamente biológico y veníamos trabajando con una siembra de maíz de hortalizas tales como la remolacha, pepino, rábanos y teníamos ya nuestro plan armado de siembra y ya se estaban dando los cultivos y